Enmascarar aumentos del papel higiénico, ahora tenés versiones no antes vistas, creo, nunca antes vistas. Por ejemplo, y te lo digo como consumidor del otro lado, presta atención a esto. Tal vez estés acostumbrado a comprar determinado papel higiénico de determinada marca y vas, ves el logo y es lo que compras siempre. Ojo, porque en la góndola los tenés pegados y vas a ver el precio de uno, que no lo ves, y por al lado o por los costados una versión que se llama Forexport, Forexport, un papel higiénico que diga Forexport, ¿qué significa? Si es para exportar es mejor calidad. Otro que dice absorbente, atención, no sabía que tenía esas propiedades del papel higiénico. Qué suerte. Lo aclaran, menos mal. Blanquísimo, esa es buenísima, blanquísimo. Y la diferencia de precios, no te rías, del otro lado, la diferencia de precios en relación de la misma marca, con su versión básica, que no es tan blanca, capaz que es un 20, 30% de diferencia de precios. Otro que es para toda tu familia, pero no es el packaging, porque alguien podrá decir, bueno, pero porque viene en seis. No, no, es para toda tu familia, no sé por qué razón. Es más familiar, tiene gusto de familia el papel higiénico. Otro que viene extra confort resistente. Esto no es joda, esto está sucediendo en la góndola local. Otro que viene decorado, este puede ser, porque a los chicos le ponen, ¿no? Bueno, y esto me pareció genial. Esto es un hallazgo de los años que vivimos. El triple hoja, triple hoja. Y esto para mí ya está en el sumo de lo no antes visto. Un papel higiénico cuyas propiedades tienen o manzanilla o té verde. Papel higiénico. Ustedes saben que yo que sepa, nadie se lo mete en la boca o nadie lo toma como un té. Bueno, en los vericuetos de una Argentina, en donde los empresarios buscan poder aumentar por encima de lo que mandan de listados oficiales a la Secretaría de Comercio, porque insisto, las grandes empresas todas tienen que mandar sus listados. Algunos están pactados en precios justos y otros no. Pero la Secretaría de Comercio tiene que tener esa información constante. Lo que hacen es tratar de saltar por encima de eso. No ocurriría esta situación y seguramente no existiría la necesidad de un control de precios si no tuviéramos una inflación que siempre está entre el 5 y el 6 y que como buenas noticias podríamos decir, hacia mediados de febrero podría estar en 4. Esa es la buena noticia de Argentina. Claro, y la noticia de la semana tiene que ver con esto. La contracara de las estrategias para no abastecer o remarcar por encima de lo que muestran los listados es que al gobierno se le ocurrió poner al gremio de camioneres al frente de la pesquisa de los precios. Entonces ya no son solo los piqueteros, ya no son solo aquellos que trabajan en la Secretaría de Comercio, inspectores o no, trabajadores al fin, sino que también el gremio de Moyano. Lo escuchamos y debatimos en piso. En el centro de distribución Coto, en Esteban Echeverría. Y bueno, la rama logística del sindicato de camioneros junto a Defensa al Consumidor están haciendo la verificación de precios y la verificación del contenido para que los precios justos puedan llegar a la bóndola. Oscar Borda, bueno, hacía un trabajo importante el que empezaron a realizar. Sí, la verdad que, bueno, buenos días para todos. La verdad que sí que es importante. Nos mandó el compañero Pablo Moyano la reunión que se vino con el ministro para que le podamos dar una mano a Matías Tomolini, para que le damos una mano a todos los compañeros para que los precios cuidados, como lo dice, cada argentino, cada argentina, al menos llegue los precios cuidados a su casa. Bueno, ayudando a controlar eso, que es lo más importante que a la mesa de cada argentino pueda tener. Como decíamos recién, para garantizar que todos los argentinos y todas las argentinas tengan en la mesa de su hogar los precios justos. Bueno, claramente la polémica en redes sociales no tardó en llegar. Mi pregunta es, quizás nada que ver, pero ¿está dentro del convenio colectivo de trabajo de camioneros? Digo, porque siempre estamos tratando de que se cumplan con las cosas que se pactan los gremios. ¿El control de precios? Yo en mi caso sé hacer primeros auxilios, pero no está dentro del convenio colectivo que yo como periodista tenga la obligación en mi trabajo o en mis tareas ni estoy con una cobertura de RT mediante para hacer esa tarea, para de alguna manera auxiliar a mis compañeros si les pasa algo, que como persona humana lo haría. Ahora no es algo de mi rol y mi tarea dentro del canal. Lo pongo en debate con dos amigos de este programa ya, que son fuente fundamental de cada debate que tenemos. Sergio Chousa, economista, y también con Yamil Santoro, que es abogado, y me parece muy importante porque acá se metió la cuestión de lo legal, miembro de los republicanos unidos, y Sergio, querido, que haces tu trabajo con una mirada más, atendiendo cómo está tratando el oficialismo esta estrategia. Les doy la pelota a ustedes. Ok, respondo primero a tu pregunta, no le corresponde, pero con el agravante de que esto se trata de una tarea o una responsabilidad gubernamental. Y dado que han usurpado, digo, desde el sindicato, atribuciones estatales sin una delegación legal, nosotros los hemos denunciado penalmente esta mañana. ¿Ahí hiciste una denuncia penal? Sí, hoy en la mañana. ¿A quién denunciaste? A Don Bolini y a Oscar Borda y al resto de las personas del sindicato que se han prestado a esta confusión entre las funciones del Estado y del sindicato. Es una distinta a la de la coalición cívica. Exacto. Después Carrió, bastante más tarde, copia el... Bueno, presenta otra denuncia. Vamos a decirlo de manera leal. A ver, pero hay una denuncia. Hay varias, habrá ya. Hay dos denuncias en este momento. Una es de Lisa Carrió, del espacio de la coalición cívica, que toma como objeto de denuncia al presidente Alberto Fernández, a Sergio Massa, y también al secretario de Comercio, Matías Tombolini. Lo que argumenta esta denuncia, la de Carrió puntualmente, es que existiendo mecanismos dentro del Estado para controlar los precios y además existiendo organizaciones de defensa del consumidor, los camioneros no tendrían nada que hacer en ese lugar. Bien, a ver, todo esto tiene que ver, para mí, humilde opinión, inflación mediante... Si no hay una directriz clara por parte del presidente, de hacia dónde va a componer su estrategia en el próximo año, sobre todo teniendo presente que los próximos meses van a ser de vaivenes, como cada vez que tenemos en la historia argentina la posibilidad de un cambio de mandato con elecciones genuinas, si no hay una directriz por parte del presidente, hoy vas a tener mucho movimiento en construcción, en consumo, en turismo, en gastronomía, pero las inversiones de largo plazo no llegan y la toxicidad de emitir dinero para financiar los gastos constantes del Estado pareciera ser que no tienen fin. Alguien que habló siempre de eso fuiste vos, Sergio, porque tenés una buena mirada de la estrategia oficial, pero siempre dijiste, ojo, porque la inflación no es un tema, es un tema macroeconómico, sobre todo. Sí, es macro y yo creo que eso nadie lo duda, incluso al interior del gobierno. También me parece que estas estrategias hay que justipreciarlas, hay que valorarlas en su justa medida. El programa contra la inflación hoy, que es la madre del problema, esto es una anécdota, es algo de implementación, el programa hoy es macro, tiene que ver con la política fiscal que se está encuadrando, la verdad que el año pasado llegamos a cumplir bien con los parámetros del acuerdo del Fondo Monetario y eso implicó la reducción del déficit, tiene que ver con la política monetaria. Ahora, vos como economista estudioso, porque uno puede estar de acuerdo no con vos, pero sos un estudioso de la economía, ¿vos creés que puede servir de algo tener a los camioneros en el supermercado? Yo creo que no resta. Te digo por qué, Marcela, porque no es una experiencia única en la historia. Han habido otras políticas. ¿En la historia argentina o en la historia? No, no, mundial, mundial. La experiencia, por ejemplo, de Colombia, de Perú, incluyó alguna componente de acuerdos de precios. Y esto de nuevo, uno siempre tiene la tentación de los controles, la supervisión. Se han hablado de patotas, un montón de cosas que son fuertes. Lo veíamos en cómo estaban las imágenes del video, como pareciera que están agrupados, son grandotes. Pero te quiero preguntar por esto en particular, porque acá vos tenés dos sectores empuja constante, que tiene que ver con la paritaria, con las condiciones de trabajo. Vos estás mandando a los trabajadores a negociar con un empleador para acusarlo de que falta en góndola algo. Entonces, se pueden generar también problemas de intereses en el medio. Alguien puede decir, y yo qué sé si lo que dice este grupo de trabajadores de camioneros es verdad. Si las denuncias son reales. ¿No será que en realidad están negociando otra cosa? Sí, claro. Yo creo que no está muy alejado de lo que es la implementación de este programa en particular. La misma denuncia que podés hacer vos, podés hacer cualquiera en la mesa, a través de la aplicación, diciendo falta abastecimiento de tal producto. ¿Sabés por qué, Marcela? Porque es un programa que es voluntario. Las empresas no entran a los revencasos y tampoco es compulsivo de que nadie puede salir. Es un programa por medio del cual las empresas quieren participar porque obtienen beneficios. Y los beneficios tienen que ver con el acceso a importaciones, el acceso al crédito. A los dólares de 181. Sí, sí. Tener mejor acceso con más previsibilidad. Ahora, esta no es la política antiinflacionaria, que nadie se equivoque. La política antiinflacionaria es fiscal monetaria cambiaria. Esto es un complemento para recuperar. Lo que pasa, perdón. Sí. Sergio, acá está claro que cualquiera puede hacer la denuncia. Acá el tema es, no mandaron al sindicato de empleados, porque acá el tema es político, no mandaron al sindicato de empleados de comercio. No, te digo por qué camioneros. Mandaron a camioneros con toda la implicancia y lo que tiene la connotación de camioneros yendo a impulsar un control de este tipo que parece más un apriete que otra cosa. Te digo por qué camioneros. Quiero agregar algo ahí. Déjame. Por qué camioneros, fijate que el que habla es de la rama de logística y lo que está pasando con el programa ahora en particular es que está fallando mucho el abastecimiento vinculado a la distribución. ¿Qué pasa? Salen 10 camiones de la empresa y llegan 7 al centro de distribución. Vamos a poner...